Largaron, sale rápidamente a hacer la vanguardia de los tramos iniciales por el centro de la pista, el número 3 con ventaja sobre el 2 que lo hace más adentro, abierto que es el número 4, por el lado de la vista lo hace el número 1, faltando 300 metros de balico, el 3 y el 2 luchan cabeza a cabeza por la primera colocación, por el lado de la vista que es el número 1 abierto lo hace, comete el número 4, último 150, Beto Balico siempre el 2 en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 1 que se resiste por dentro, abierto lo hace el número 3, más abierto el 4, último 50, Beto Balico pasó a comandar el 1, uno a pocos metros, uno con ventaja sobre el 2, el 3 y el 4 y cruzaron el disco.